Buenas buenas aquí estamos con copelion y a lo mejor se conecta patulio y yo que les habla para jugar otras partidas más de Smythe bueno para jugar otras partidas más vamos a jugar la primera partida en realidad porque yo no grabé la primera así que ahora vamos a grabar un poquito más bueno vamos a grabar en realidad por primera oye ya como se agregaba en la hueá de grupo en mi terreno de grupo escucha no está desconectado todavía si pues si te dije que mi hueá se mueran a abrirse juego culiao apúrate yo estoy para entrar y entré estoy listo si dentro ahí dentro maricón ahí te invita ahí te invita el grupo coro culiao ya jugamos jugamos en arena no más por mientras venga a ver oh espérate ahí me responde el pato a ver que anda oca el tiro dijo y ahí viene hueón me imagino que estáis seguro que ahora si está grabando si 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 acabo de grabar estoy completamente seguro ah ya menos mal menos mal caro de mierda ahí le dice esta dejo al tiro y después estamos grabando pícala que le pique el piau jajajajaja para que nos carregue jajaja jajaja venga se ha hecho adicto también oye Si Yo se las saqué Juegos culiados de mierda que traen esta música culiada Y ponen música de navidad Osea Me carga esas huevos Osea que justamente ahora estoy grabando sin música Si me estoy grabando sin música Pero están los sonidos del swipe Cabre mierda ¿Por qué? No voy a poner música O Ya Me carga la música Estoy seguro Que la demás gente también le va a cargar Me veía así Que huevos de mierda Ya Ya pues Pato Invoquemos al Pato 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 Hay que hacer la danza del Pato Como la danza de la Yuya pero el revés Ya empecemos Ya pues hueón No lo voy a hacer hueón No lo voy a hacer hueón No lo voy a hacer Yo no quiero quedar como hueón Haciendo la hueá solo hueón Hacelo solo hueón Digo un tío Yo no pienso hacerla hueón Maricón No estoy concentrado todavía Te voy a morir hueón Te voy a morir hueón Me voy a morir hueón Perdona que te voy a morir Chucho, estamos grabando, güey, sepútala, güey, ya se demostró todo mi lado a poder ver tío Echa tu madre Puta, este culeado, que güey Puta, pato culeado, púrate en entrar, güey ¿Por dónde te habló, güey? ¿Le enviaste un MP, eh? Sí, por inbox Ah, con razón Oh, güey, como la examina se mueve en tarasteta Y la evolución del loco igual es bacán ¿Ven que está como en el del medio, no? Es el tercero de atrás por delante Sí, güey, está la raja Sí, güey, es bacán como va Una güey aparecía Sí, güey, está la raja Un poquito más el volumen De los efectos Bien Puta la güey, ah, tú Ah, tú Ah, tú Ah, tú Bueno, ¿cómo tú te dirías, Diego? Contémoslo dentro del vídeo un ratito Sí, güey Mira, te aseguro que el culeado va a llegar Y va a decir una Una Mira, va a haber como un silencio así Y el culeado va a decir una guaya estúpida Y nos vamos a caer de la risa Siempre lo mismo, güey, siempre lo mismo Y aunque sea igual, igual nos va a dar risa, güey Pa' tu culeado Conectate con chitumare Cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu odisea hoy día De los audifos Bueno, la güey es que Me subí en... Primero pensé que era domingo Y fue como con chitumare Estoy aquí abajo en la plaza Y es domingo La güey está cerrada De repente me da por ver el teléfono a la hora Y era sábado Y yo como bien con chitumare Bien con chitumare Entonces llegué Esperé la micro Me subí a la micro Le pagué la plata al chofer Que me quedo mirando feo Porque pensó que el billete era falso El viejo de mierda Oh, me diría igual Me pensaron... Ya, pero sigue contando No me interrumpas, pues, culiado La güey es que Ya, después de un rato de peleas con el viejo de mierda Ya me aceptó la güey Me dio el... El vuelto Y me fui a sentar atrás, pum Y me vinieron unos fleites culiados Yo estaba para la cagada Porque andaba con la ropa Que me regalaron para Navidad Y me veía Más o menos cuico Aunque no soy cuico La güey es que Los culiados me quedaron mirando así Como caleta de rato Y estaba más nervioso que la chucha Y luego se bajaron Y yo seguí con lo mío Llegué a Viña Más cagado calor que la chucha No te imagináis la calor que hacía, weón Para empezar Si te vayas en la micro Con toda la ventana cerrada Y más sol Y tú sentado para el lado del sol Te vayas a morir Es como... No sé Bueno, vos deberías saber de calor Sí, vayas en Santiago Sí, vayas en Santiago Sí, sé Sé de calores Aún La güey es que Primero dije No voy a ir a tiendas de computación Porque siempre venden audífonos malos Como los primeros que me compré Que se escuchaban una mierda Sí Como los videos que hemos subido Y dije Voy a ir a tiendas Gamer La güey es que fui a algunas que estaban en una galería Y los audífonos estaban súper caros, weón Estaban como... 30, 40 lucas Si... Más... No podía pedir menos de eso Y fue como... Por la chucha ¿No tenían opciones más baratas tampoco? Eran los más baratos Ya Sí, bueno Eran los más baratos Y yo como... Pon la mierda Si está... Está... Primero andaba solo con 15 lucas Y... Y... Y no, pues bueno Horrible, horrible La verdad es que dije Espérate, espérate No querías juntar con alguien Hoy día va... Sí No querías juntarte con alguien al final El Roberto Ya No, porque el Roberto luego me llamó por el teléfono Y me dijo No, ¿sabes qué, weón? Que ando súper... Paja y toda la wea Y... Y vos chupa el pene, conchetumare Sí, weón Y tú chupa el pene, weón Que me andes weando... Mandando weas por el chat Sí, maricón, weón No viste esa wea que luego quedan... ...videos No se escuchaste, weón Qué caro de mierda Ya Ya y yo La cuestión es que el weón me dejó botado Porque yo dije Puta, si vamos a grabar hoy día Quiero escucharme bien, po Y fue como... Ah, pene Voy a ir a comprar la wea yo solo Me importa una mierda También traté de convencer al pato que me acompañara Pero weón me mandó a la mierda Y dijo que él iba a comprar en Kilpue La wea es que... Ya Me fui a las tiendas de computación Pensando que puta Igual debe haber algo bueno, po Y... Fui a PC Factory Pregunto por audífonos Y estaban los mismos, weón Los mismos audífonos A 15 lucas En comparación a las weas de 40 Y yo como... Concha tu madre Y si que es pa' la cagada Y fue como... Yo quiero eso Yo quiero eso Y de hecho era el... Era el de cadena Grande y todo Si po' weón Si po' weón Eran los mismos audífonos Weón Los mismos audífonos Y me los compré, po Y me fui contento pa' mi casa Y aquí me vengo a enterar Que el pato trató de ir al servistado Y estaba cerrado Pobre weón Yo te dije weón acompáñame Yo fui un servistado Que duraba las 24 horas Me atendieron super bien Y me compré Weón Pedazo de mina La que me atendió weón Oh, concha tu madre No, 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 no No dejo de imaginarme O de recordar esas tetas Weón Tú seguías mirándola Andaba con lentes de cerro Así que yo cacho que pasó un poco piola Es la madre andar con lentes de cerro Si weón en la raja Sobre todo cuando sigue hablando mucho weón Si weón Lo voy a mandar a otro whatsapp O jugábamos por lentes Con los cooperativos Yo cacho pues weón Le he mandado como dos whatsapp ya al culiao Y no me responde Se hace el weón Tira la weón weón Y le puse ¿Vení o no conchito humano? ¿Vení o no? ¿Ah? ¿Qué estoy esperando weón? ¿Qué weón weón? ¿Por qué? No sé Ya Yo... Ña ¿Tú sabéis que yo ocupo otro weón? No me lo quité Si weón Por favor Voy a ocupar a Tyr no más Si ¿Ven? No sé es que voy a ocupar a... Voy a ocupar a Cupido A Cupido A Cupido Cupida... Nooo como tan gay weón Maricón Gay Es que Cupido me ha violado en otras partidas Sí amigo ¿Y te gustó? ¿Y te gustó? ¿Y te gustó? ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Sí, la tiene chiquitita pero igual le pone No... ¿Entonces no te dolió? No... Es que... ¿Te cuento algo? Es un poquito la... Es un poquito la eso... Entonces... Como que igual... Ahí... Al entrar... Te... Te enterró la flecha... Te enterró la flecha del amor weón Si weón Te dejo loca Peña Me ha olvidado aguas... Cuando salió esastha no Eliot... ¡Jajajajaja! Jejeje Ya... Que no podíes weón jejeje Ya carguees weón Apúrate Ya vientre... Quiero... Quiero ver como se mueve esa weón Por favor mientras... Cabro culiao Justo acabamos de entrar, pero recién en una partida Saluda Saluda, estamos grabando Puta, te dije que esperaron Ya, ya, ya Media hora esperándote, weón ¿Qué te estáis creyendo, culiao? Puta, es que nunca pensé que la partida de los Politi iba a durar tanto, weón Puta, el culiao está fan de dolor Ya, pero espérate a esto que terminemos, po, weón Oye, jugando, Lori no lo grabáis, weón ¿Qué te creís, culiao? Te creí Puta, entonces, que van a hacer? Estamos grabándole? pues grabese esa partida, y después grabamos la otra Mira, este va a ser el video que el weón no grabó chus Esto ya de VER ¿Sabás documentos de alguna wea? subiste subiste de rango en la wea? el lol? oye? lol? eh? de que wea esta hablando? osea esa wea de plata yo no se como yo no juego eso rankear? osea no he jugado a rankear wea no me bajo estos guerreros, minions, no se que, ni cagando yo solo me mato todo el wea que te mate tu propio personaje que se esta wea? wea no va a ganar conchismo, le va a ganar conchismo, le va a ganar conchismo, le va a ganar que wea salio el inhibidor? puta la wea puta oh no, esta wea es una estaza wea ya no, ya no te agai tan así, tan facha, wea oh me lo quitaron, oh no no lo mate, wea tan facha no me conocí jugando lol no yo creo que este van de ser nunca te voy a conocer wea nunca te voy a conocer wea, porque sais por que? sais por que no te voy a conocer nunca? ya ya ya, no importa cállense, po wea mira me mataron por su voz, po ya grabe, oye y que van putas estos weones ooooh me han matado si no que no ni no ni no si has porque... si quiere ayudar pudo es que este rey le es dificil... a pegarle a... a quien? a tuor? a los monos con... con este... con ADC? tenes que quedarnos como targeteados todo el rato para que le lleguen los poderes si buen si esta dificil la wea este monos como se me ocurre el ejército? menos mal que el pato no esta cuando dijiste la otra wea se va a cagar de la tiza cuando veo el video en youtube wea subieron un video? no lo que dijo este wea antes de que vos llegara en este video que wea dijo que ya? jajaja no wea tu nis que escucharlo wea tienes que cagar de la tiza PUTA puta me quitaban a toro te veis tan gay wea soy hermoso deja un like wea tirai el corazoncito wea maraco mariconda beso puta la wea mira yo que he hecho que disparo pero no he hecho esto a nadie wea ay puta la wea si puta la wea si puta la wea esa es la verdad yo pretendo que hago algo pero se que no estoy haciendo nada jajaja pero ninguno hay practicado no yo no he jugado de ayer deberia haber practicado este wea no es cierto? si pues wea me has cagado este wea hay que le ponen color a la wea si volvamos a ganar la idea es que la mirada hay algo juguete yo 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 comento efe ese es el grado comentar si muerto de razón no se ha callado un cálculo van a matar putas sin misericordia tú también quedan todas las esquinas pero ahí tenia a tol no se no se te escapó todo dormiste inglesel voy a estarme protegiendo jajaja yo 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 ñafer perdimos 5 ahora menos la casa y mi pasión no se cuaneo pato no se es tan duro con el lugo wea tu amigo recuerde que tu amigo ya está con el lugo te jugando con el no no este jugando con el está todo ermitaño viendo weas de la PSU y sin filtraciones culiadas weas en serio está tan tala caga con eso está nervioso está si es culiado culiado loco está cagado yo cuando vi mi puntaje en la PSU para empezar no estaba ni preocupado por el puntaje primero no se que chucha este culiado está cagado con la wea wea segundo a mi me dijeron cuando se filtraron las weas ni siquiera me preocupe de ver yo la wea me mandaron a la PSU no se filtró estupido si se filtró te tengo una imagen culiada para que la de ahí mate al gordo si se filtró voy a empezar a pegar el critical wea 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 tiene cosas al cito carazoncitos pero este cuntano si está como asi wea asi el cunto cachai está cagado no se puede esperar 9 horas que salga el circo dile que se relaje que se ponga a hacer otras wewelt va a quedar caigada da la cabeza over si dile que si no queda el link puede ir a recoger basura donde lleguai esaden mas en general puede trabajar, puede trabajar, puede trabajar en el replay en el replay de esa, esa, como se llama esta wea? emm, emm, ordenando ropa y wea así o cuidando niños chicos, po wea mi pasiva es que cuando me llena de ataques como... como para... si tiro ciertos ataques se me va llenando como una cuestión de corazones, cachai? y... y... y cuando... y cuando lleno esa cuestión de corazones, tiro como un corazón gigante que puede curar a todos los que están alrededor ahhh, tira puros corazoncitos soy tan hermosi ¿te viste el lesbis? soy tan hermosi me estoy pegando creepy oye, pero... pato pato, dile que ningún trabajo es malo dite esa wea ah ¿porque te vas a hacer si tu? este amigo me va a odiar después ... o quizás me está odiando justamente ahora el humo.. déjame alentar al lobo, wea nooo que el Nico siempre hace eso, me llama mano atención no pato, yo no soy como todo siempre hace eso con las personas que le gusta entonces pato tu teorías peor que ella entonces pato osea es que si estoy en la agua enserio? por que asi? porque de repente como quedado con poder y se repite la me la cago la me la cago pero bueno va a salir decente yo cacho por lo menos se va a grabar eso es lo importante ahora la gente va a poder ver que somos estupidamente malos en esto y nos va a ver igual si? sobre todo yo, sobre todo yo si que he muerto mas que la cresta uu saque cualquier monedita he morido mori dos veces weon he morido he morido mori? dije o que? o que tiene cualquier estuneo? tiene cualquier estuneo? esperate tiene corazoncitos recien por no lo recogiste? ahi hay uno? si 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 lo pesque que grita este mono? amor de no se que wea grita? bueno cuando le pego bien pego la meo critical brazoncitos oh brazoncitos maraca 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 oh se salvo el weon no voy a morir corcheco padre pato pato asi que no pudiste comprar el microfono nuevo? no no pretendia comprarme un microfono o un audífono o un audífono porque mi audífono esta malo ya copelio mira mi vida weon los bonitos y pretendia sacar la plata me salvei su madre ya dale no va pato pretendia sacar la plata de servistado y y estaba cerrado eso le paso por weon por no acompañarme weon si que bueno estoy ocupando weon como el cupido i i he acco es ¿que buena está ocupando? cupido es super lindo? que te pasa? quiero carasunchitis cura mis amigis come pa sibi Soy linda, linda Bueno, mate a alguien y me salió inmortal Estoy listo en gay, güey Igual me ha tomado más que go con su lugar Pero por lo menos no me veo gay, güey ¿Y? Me ha tomado más que go, güey Ven a curarme, güey Ya tiré corazones por allá, anda a buscarlo ¿Dónde, güey? No veo ni una güeya Se los comieron entonces Nooo, por la chula ¿Dónde estáis? Para tirarte corazones al lado En el hocico, para que te los comáis Ya me... Ya me regeneré, güey Necesito tus corazones maracos Bueno, anda escribiendo a Griguito Y ahora me decís que no No, pues, güey ¿Qué querís que te diga? Cuesta más que la creta por un tono en este polo culiado Voy a tirar o te 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 voy a tirar No entran en la mierda No, 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 no ¿Por qué? Cualquier te culiaste cagada no se lo merece ¿Quién yo, güey, güey? ¿Quién yo, güey, güey? ¿Cómo, cómo, güey? Te lo voy a merecer, güey, si vos... Escribir así Mira, doy saltitos y salen corazones, güey, si soy hermoso Maraca Sí Lo único que puedo decirte, Maraca Sí Por lo menos aquí vamos a ganar Maraca Voy a tirar corazones de aquí El pato se quita como una mona del juego, güey El pato se la come El pato se la come Opele, me voy a tirar, voy a tirar monos Se lo que le estaba hablando, yo lo pescado Ok, me voy a pescar, güey Mira, corazones Ganamos Listo Easy Todos que son un bot, güey Es que yo no entiendo el pato El pato entraste Yo voy a decirte de acá Entraste en el cine Mira, en el grupo Ya, espérate Sí Mira, a ver el mensaje que te mandé ¿Quién es Strilex? Qué sé yo Va a salir ¿De qué te voy a salir? Que había un grupo hecho y decía Strilex Strilex, güey, y gobelian No sé, a mí me salía... No, pues imbécil era el chat en bola Quizá Mira la web que te mandé, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿El mensaje? ¿Por el mic? Zices Sí Y ... Ya, esa wea va a quedar en el video Hueco pelo Está grabado Está todo grabado Que wea, que wea Que wea mandaste, culiao Ver el video si querís escuchar Maricón Está enojar más que la cresta Si, bueno Estoy seguro de que si Haría una cooperativa para empezar Si, dale Maricón Para poder armarme mejor Con el Con el ¿Cómo se llama? El cupido Entonces si lo geleo Soy ADC healer Un healer gay Bien maraco Igual te doy Vida Maraco Maraco Copida 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 Copidi Maraca Uuuuy si gira Tienen caletas de esquilos monos acá Si, yo voy a comprar una En serio No Yo en mi cuenta En mi cuenta gringa Tengo 400 gemas O no sé por qué La última vez que entré Me regalaron Bueno, te acordás ¿Te acordás lo que te dije? Que los gringos son Son buenos Solo con los gringos Ya Es por eso Mierda Puta, hay un argentino Ahora Ahí se escuchó el tono Que este hijo de perra me copió De ver, hay un argentino Con Hay un argentino ¿Eso es argentino o uruguay? Argentino Oye, ¿y cómo cambió eso? ¿Cómo colocó eso? Son íconos Se compran con gemas Las cositas de las banderas Un saludo Para los ¿Cómo se llama? Amigos argentinos Los que nos ven Mentira Nadie nos ve Pero no importa Se suponía que hoy día No iban a pescar Después de que Después de que No hicieran la publicidad Pero parece que no No puedo comprar nada Es que era imbécil ¿Qué mierda pasó Harry? No puedo hacer nada Qué chucha Es que era una mierda ¿Qué querés que te diga? Bueno, dejaste el juego Ya me estoy guayando Ya me estoy guayando ¡Pesé ese tío! ¡Pesé ese tío! ¡Ah! ¡Me la vi! Mira que hueá ¿Te gusta todo? No Nosotros estábamos en el juego Y lo único que se cayó La única de la Sofía De puta ¿Qué hueá? ¡Ah! Eso es mal conchito Madre ¡Pesé ese tío! ¡Pesé ese tío! ¡Pesé ese tío! ¡Culeado! ¡Pesé ese tío! ¿No te ha caído? ¡Culeado! ¿No te ha caído? ¡Culeado si todo se llama Irispenka! ¡Culeado! ¡Ya! ¡Culeada puta! Todo porque en los videos no he grabado ningun video en donde yo te reo, po, weon Todos los videos que he intentado grabar no funcionan No, pero si le a culpa a mi es culpa al wey ¡Eh, wey! Lo mato, y culiao, y esa wey quiero grabar Si, po, weon, yo esta al lado tuyo asistiendote, po, weon Si, seguro, seguro Esta grabado, culiao Puta, el nico queda orgulloso, weon Ahí te di corazones Nico, chupado Está al lado tuyo, un atrás Pato, Pato Pato, cómete esta No, no, no No, no, no Oye, weon, eh, quiero informar al canal que pronto voy a empezar a subir videos yo ¡Ya la hora, culiao! Jugadas de lo que a ustedes no les gustan, pero a mi me gustan, así que... Mamen el pico ¿Qué, qué voy a subir? ¡Ya la hora, culiao! Oye, Pato, ya tenemos las configuraciones Tenemos las configuraciones El que quiera saber que vea el canal No va a saber nadie en Pugue ¡Ah, puta, no sabe la opción de reconectar a la wea! ¡Puta! ¿No me puedo reconectar a la partida anterior? Peor culiao Peor culiao ¡Qué mierda de juego! ¡Qué mierda de juego! ¡Una mierda de juego! ¡Cuanchito madre! Y nos demandan por putear el juego, así ¡Ahora! ¡Para decir que una mierda! ¡Oye! ¡Si! ¡Pero es que puta! ¡Ni un brillo! ¡La wea me bota! ¡Y no sale la opción para reconectar! ¿En Bola te sancionaron? ¡Po wea! ¡No! ¡Po si! ¡Se cayó imbécil! ¡Se cayó! ¡Para la opción para reconectarse! ¡Po wea! ¡Ah! ¡Esto es maraco con el... con el... ¡Esto es maraco! ¡Esto es maraco! ¡Esto es maraco! ¡Igual te es maraco po! ¿Quiores quieres que te digas? ¿Por qué? Puta la... T... ¡Noooo! ¡Pato culiao! ¿Soy yo el pato estuvo todo el día en la casa de su amigo patudamente wea? Pato, culiao, no te voy a invitar nunca a mi casa, wean Después no voy a saber cómo chucha vas a hacerme vos, wean Ah, culiao, te he venido a la infancia, wean Igual, culiao nochidades Pero verla, yo estaba, .. no estaba tan duro Fue, wean se me puso a toda la pantalla i was Ya, wean los weans, wean Vamos bien, wean Se veis ov. Supongo, non ¿Vamos a grabar de nuevo? No, weón, que diga Sí, bueno, con porno Ah, pero entonces sigamos jugando después Sí, sigamos jugando Pato, chupalo 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 Ojalá no se grabe la wea de video para que tengamos que grabar de nuevo y así wea a jugar Pato, cada vez que estáis vos presente en un video la wea se echa a perder, culiao No, mentira, el primer video no Sí, fueron 10 segundos wea, con cuera 10 segundos de video grabado El primer video de Warframe, no wea Ah, a ver que esa wea se pegada Que estáis vos presente Ahora no se nos pega ¿Quién es? Tan pequeñales Tan frágiles Ay, está acá el escaleta coliado aquí Corre, 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 corre Mira el tordio también Mira el tordio también por la chucha Mira patrullo, te veo ahí adentro wea Muévete ¿Qué? Te veo adentro ¿Te ve ahí? Sí Oh, saludos Si estáis dentro de la chucha, tenéis que poder volver a reconectarlo Sí, inténtalo wea, embolás si se puede No, no encuentro algún... Algún... Algún botoncito que me permite hacer eso wea Sigue buscando Si Embolás no es un botoncito sino que es una opción apretando el click derecho o algo así Si me... Si me... Si me pongo a... Si me meto a donde quiero jugar no me sale ninguna opción de... 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 De volver a conectarme a la mierda Salen unirme la cola Un video Pero si... Pero si estoy en nuestro grupo debería ir... Trata de... De unirse a la cola No estoy de ese grupo No estoy de ese grupo Ya salí de ese grupo entonces Sí, pues bueno, si se me cayó Eh... Esto está peor que el warfenca, jolak Eh... Yiii.... ¿Como te الآن de Maywe Cómo tefló en la U? De vacaciones imagínate... No pregunté wea, quemosли afato por favor Pregúntale a la pregunta ¿Qué Blue Colin o? ¿Cómo te fue en la boost? De vacaciones... No pregunte wea, fato por favor No quería el último o... No seamless He no seal responder wea No sé responder wea No se resa responder Wea Oh, me fue en el año, me fue bien tu guau Si Buena guau, te felicito Oh, lo mate con mi ulti, que bien, que enche peinare Me fue bien Nié Soy un niño bueno yo Como porto bien Me cojo toda la comida Y le voy al jardín Y por eso el viejito Pato y tu amigo Oye, y tu amigo que quiere estudiar Pato No como el único Quiere ser contado Auditor parece Pero la vez que lo vi Me dijo que quería meterse en la misma carrera Que nosotros, pues bueno Es una opción Ah, dale Pero como que te vio a ti y como dijo No, no, mejor no Es lo mas probable No mas probable Esta con este tontaco culeado Solo crear ese efecto en las personas Tontaco Tontaco Yo no soy otadaco weon Estas cagado ¿A donde tu video no me muestra esa wea? Solo porque vos es una mona rica Rica weon Es un mono Tiene tetas weon No es que me pajigue con eso pero Pedófilo culeado Pero es que pedófilo Que si culeado Que wea si pasa culeado Esquiciado culeado Todavia no se que hace Todavia no se que hace mi Esperate voy a ver que hace la habilidad Puta Cada golpe con un ataque basico Le da cupido una carga que aumenta el daño La curacion Sus habilidades con 10 cargas La bomba de corazon y los campos de amor Tambien aplicaran un segundo de aturdimiento ¿Cuanto le falta? ¿Cuanto le falta? Eh... poco igual Carazoncitos Dejaros Me burro Te burro Me burro Visto que si en un futuro grabamos un video de Warframe Y Esa calle tu perro nos pueden demandarlo Por derecho doctor ¿Por qué? Oye el pato sabe por que? si saca a su perro en un video se guarde todo al primero que tuvo al chifu? por que? te van a mandar por derecho a tu autor que me va a mandar? los cabros pues que chucha si nombre robado nombre robado pero no creo que este inquieto no 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 en serio tenis problema hablando psicologo rato si yo voy a un psicologo el que va a terminar peor va a ser el psicologo no yo ooooo me culiao no lo dije asi por chiste te lo estoy diciendo de verdad por la que Nico joda 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 es algo o es algo siempre quiero vos aburrete culiao jaja wey este super op igual como este bonito aqui hermosi jaja 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 Lo malo es que no la chunto nunca a los monos culiados, este rey le dificil a chuntarlo Esto ganaba Y ahora vamos a seguir grabando hasta que el pato pueda jugar con nosotros Buen inicio Nico Cuantos minutos llevamos jugando en No se, pero igual son pocos Poco? Si, al fin dios santo señor jebu Ay señor jebu Ay señor jebu Oji, oji Salió al tokyo, no acepto Tupiti Salud Lo que a luego un foto Chaza con vos Chaza con vos Acurate, yo llevo tu mic Oye, yo llevo tu mic, acurate Bueno, no tenemos ningún voto en el equipo Bueno, hasta ahora, este loco no lo que a Qu determinar Chaza con vos De gracia B 정도 De Esther Mundo Que hueá Sub Queda De mierda S&B Re answer Fogo Te Inflare laisser son los dientes de un gato no hay una persona no te caíte, estamos en la cola de nuevo ah ya nos asusté por un momento aceptemos acepten, acepten no, aquí conchitos puta dejo entero viviendo el micrófono jajajajajajajajajajajaja oche tu mare jajaja y cosas al rato Lato Juliara jee si le va a ser del micrófono para eso tenemos un botem ya estoy lamiando el micrófono chechando Juliara mira adonde meti ese micrófono Juliara le haganlo despues ahhh mi chico estupidi ahhh, andate a la mierda pato culiao se cayó de nuevo ahhh que chucha pato culiao como cuando pato culiao se va a desconectar ah que bueno en voladas no se tanto cerrar los puro, tanto falta puerto abierto, puerto cerrado, la orto, la orto, no se decidí jugar, ayer jugué el jugarte no está mismo que se la sumo hasta esta partida y terminemos el video wean, después se va a hacer muy fome que no terminenlo después wean, osea antes van a dejar el bosco chucha van a matar men ahhh, mi primera cuando le llega cuando le llega a alguien al corazón primero le hace daño a un pacto y después explota le hace daño a los que están alrededor recién caché no wea no, le mate viste con la primera buena a matarte a rabo buena a matarte a rabo eso wean eso wean pipeala culia pipeala cuando tengais poca energia metete en el en el campo del rabo de nosotros wean y te recupera la vida eso estoy eso hago pero quería matarme la wean no tengo mas nada wean sucia sucia compra compra potas no, nunca compro pociones no me gusta yo siempre compro dos de cada una que? yo siempre compro dos pociones de cada una y nunca la ocupo pero como que ya me acostumbre como que ya me acostumbre a ocuparla así entonces ya no 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 la weana que me ayudó wean, yo lo mismo en culiado entrado wean, yo lo mismo en culiado entera wean, yo lo mismo en culiado entera wean, yo lo mismo en culiado esa la mierda no te nojí wean wean nojí wean si te enojaste entera wean te enojaste wean pero para que te enojai? para que? mira wean, estoy aquí protegiendo aces ah me desconecté no veo que he hecho nada con el auto voy a reiniciar el pc culiado ok ok púpenla 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 cállate conchetumare chao mierda chúpate púpenla ays ays necesito da maneja wean caíte culiado vos reñízese a conchetumare tu puta el tuer culiado wean tes tes vos si vos detrás tuyo vos no asignas ni una wean No, no me fijé Dirí, saber que yo soy medio nup para esta wea A ver no, wea Ya ni Seguimos jugando Y en eso estoy Estoy culiado, se tira la caleta No, maté al Toro Bueno, yo no soy un culiado Buena, bueno Pude, estos culiados arrancan y no alcanzé a hacer nada wea No, hombre a mi hija de puta si me la cagaron y corren super rapido esta guay es trampa culiao ojo cacho esto espluto mi corazon como iban a los niños matador bueno le como caja ese culiao le criamonos con el si ween pensemos que es el pato ween me vas a hacer pene ay si ween quiero saber que wea te mando a hacer un culiao ween tengo que ver este video alf cuando termine ween la voy a subir hoy dia ween yo te lo ordeno ween si ween el copero lo mata la corazon puta ween me confundi me confundi boton queria apretar doble I esta apretando la S culiao ween a que voy a tirar mi ulti con con la vacía Oh, vamos Te hayan ¿Soy yo? como que de repente se bufayan al arrancarse como que corran muy rápido no se que onda yo tampoco hola callate culiao olen si estamos estresados aquí jajaja no estoy jugando a los traidores de mierda araga adonde si eso estoy seguro que voy a subir un video de lol weon estoy seguro ah si basta ver esa weon yo me aburriría si subí un video de lol yo no lo voy a ver no 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 listo ahora gobelian sale de aquí corre weon yo lo tuneo va a explotar mi corazón corre 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 adios jajaja 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 y el pato se quedo callado weon se enojo se fue a llorar un rincón me dio penita me dio penita me dio penita ahora lo mato nooo esa weon era mía culiao maricon me lo robaste no 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 te lo robes ¿sabes por qué? porque era el ataque que le tiré antes que explotó pero yo lo hice al culiao yo lo demore al culiao cuando le tire la weon bueno ya bueno ya copia leon te lo robé te lo robé ¿estas grabado o que no? que feo ese weon que feo weon te lo saque de encima desde que estas enjongriando weon que feo weon que feo weon jajaja bien lo mate de nuevo bueno me pego a criticar al waton waton culiao Jajajaja jajajajaja encima sea algo que el se coma lo o SH iker analku corre culiao corre corre y me iré ulti Si hago que se coman los corazones y os los baja el vio Si Es bacán ese wey Es re marillano Si, ahora si ¿Por qué será? ¿Por qué? Ah, conchetumadre ¿Está hablando acerca del micrófono? No, no, me compré un micrófono nuevo Es por eso No, no, pero ahora Recién, ahora te escucháis bien Ah, no sé Quizá debe ser eso Lo del micrófono Lo del nie Puta, se arrancó el culio aquí en baraco Atrás, atrás, mira, atrás Oye, oye Oh, me congelaron, por la chucha Yo, yo, yo corro Oh, weón Oh, tiene corazón para escapar, weón Me mataron entre tres, weón Si, weón Oye, pato ¿Qué? ¿Oli? 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 No, oye, en serio, oye En serio, en serio Va a ser sorpresa La wea La serie que vaya a ser vos, weón Cabra de mierda Si No lo voy a contar, weón Va a dejar en suspenso Si ¿Por qué, weón? Nosotros no hacemos esas cosas Eso es feo Eso no se le hace a los amigos Los amiguitos no se hacen eso No, lo voy a matar, yo Lo voy a matar, yo Maricón ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué se puede decir maricón Si yo lo estoy bajando, weón Es la costumbre Perdona Ah, no sé Qué mierda el juego culinado, weón En bola Es que por qué eres weón, weón Por eso No, no No tengo una respuesta para eso Chucha, po, weón Si me cierra solo la wea No puse la habilidad Relax, weón Relax Para de ir al cato, weón A mí me matan a cada rato Y me vi llorando, weón No, ando llorando Pero por lo menos jugáis, po, weón En mano Maraca Ah, corre Corre Conchito madre Oh, me ha tirado l'ultimo Me mató, me alcanzó a matarme Conchito madre Bueno No puedo criticar al Bruce y a ese patrón No, no, no ayúdame trapo 1 para guardar el cubierto Puta me falta un minuto para el ulti ween Aguanto Disparale Kuleado, disparale Disparale, va a morir, va a morir Buena Kuleado Igual hacemos la medio dupla Toma, cuírate Atrás Buena ween Puta, me esta pipiando esa weena Coño, coño, voy a morir Esa loca me la bajo Voy a morir, me mato el dor, concha tu madre Osea, a la loca, a la... a la tier, a la knight, o acuerdo como se llama A la knight Me la bajo, que va a dar la risa Que esa es una mierda Una perra maravillosa Me la mierda No se me violan No se me violan No se me violan Pato, ves la... Para Artemisa solo jugando Si caché Pato, ves el lado positivo de que no estoy jugando ¿Cuál es el lado positivo? No lo hay No lo hay Que maripón esto Me bogeo a cagar ween No se que mierda Vos bogeais todo ween Pero es que puta que mierda el juego de Kuleado ween Que mierda, en serio No lo hay 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 Que esta wea Buena O mató super mas rapido con esta wea Mató super mas rapido Es mi forma de hablar Kuleado No te digo nada por como escribir Giudito La 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 Santo, santo, santo Y es el corazón a un camino ¡Maricón weón! Eris tu una nenaza weón La que agaste Jajaja Que juego juego culiaba que tiene chato weón A ver me quedé sin maná estamos jugando con tres monos los botas, no se desconectaron si se aburrieron o se cayeron como el pato no, hacen lo mismo para pelear contra los mismos o el juego funcionan así juego culia listo, tengo harto maná ahora estamos los tres estamos los tres versus tres la torreta allá voy no puta la we a romper la discoteca a romper la discoteca eso dijo el turbo ya si son 55 nomás vamos a ganar igual no 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 no